Mírame, estoy aquí, con toda la ropa empapada, pero no Pienso irme de tu puerta, aunque diluye, hasta que quiera salir Mírame, no soy feliz, y puedo asegurar que tú tampoco Y este mundo que está loco nos ha dado veinte vueltas Y quiero decir que he cometido mil errores, pero que en el mil y uno aprendí Que rendirse para mí no es una opción Que esta es la estación de los vencidos y yo no quiero bajarme aquí Tú, mi inspiración y mi talón de Aquiles Tú, principio y final de todo cuanto quise conocer Pasados conjugados en presente Parece que querer no es suficiente Mírame, quiero decir Que sé que no soy lo mejor que has encontrado Pero que nadie va a poner su mano en tu corazón como yo Ni va a darte los buenos días conmigo No serán mis tequieros en tu oído No van a ser mis besos en tu ombligo Nunca digas que yo no luche por ti Y solo mírame Tú, mi inspiración y mi talón de Aquiles Tu principio y final de todo cuanto quise conocer Pasados conjugados en presente Parece que querer no es suficiente Pasados conjugados en presente Parece que querer no es suficiente Para ti Tú, mi inspiración y mi talón de Aquiles No es suficiente O que sea no es suficiente O que sea no es suficiente No es suficiente Gracias.